El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el próximo martes un acuerdo instando al Ejecutivo Central a rectificar su decisión sobre la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial concedida a Coruña y por la que aspiró Granada. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno Regional, Juan Mamoreno, en el foro Andalucía Estabilidad para ser Líderes, organizado por el Diario Ideal. Granada merece una explicación. Por ello les adelanto que el Consejo de Gobierno aprobará este martes un acuerdo instando al Gobierno de España a rectificar su decisión y a convocar de nuevo el proceso para elegir sede en la Agencia. Que no hemos competido en igualdad de condiciones. Puesto que este expediente administrativo que se ha iniciado mal, es muy sencilla la solución. Oiga, empezamos de cero. En Clave Andaluza, el presidente ha definido como líneas estratégicas de su mandato la estabilidad, los pactos sociales, la sanidad y las medidas para hacer frente a los problemas hídricos. En concreto, ha recordado la situación del municipio granadino de Rules. De los 11 tramos de conducciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la construcción de dos sectores. El coste total asciende a los 120 millones, 96 de los cuales corresponden a fondos europeos, mientras que reclama los 24 restantes a los agricultores. Pero, ¿se le puede exigir 24 millones de euros a los agricultores sin darle ninguna garantía? Que es la pregunta que nosotros no hacemos. Bueno, por eso pensamos que hay que ayudar. La Junta de Andalucía está dispuesta a poner la mitad del dinero de los regantes, esos 12 millones de euros. Emplazamos al señor Sánchez a comprometerse también con los agricultores, ha aportado otros 12 y, de esa manera, facilitar de una vez por todas el desbloqueo de esos dos tramos que son también fundamentales. Por último, el presidente de la Junta ha hecho hincapié en el soterramiento del AVE acordado entre el Ayuntamiento de Almería, el Estado y el Gobierno andaluz, asegurando que su mano está tendida al Ejecutivo de Sánchez para ponerse a trabajar.